¡Hola! Bienvenido, bienvenida a otro vídeo más en este canal que se llama Marlene Cone. Yo soy Marlene y todas las semanas aquí hay nuevo contenido, ya sea los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título de este vídeo, vamos a estar viendo cómo tomarnos las medidas. Si llevas viendo alguno de mis vídeos atrás, en los que hago reseñas a marcas mexicanas, varias reseñas han sido a ropa. Entonces, me parece un tema muy importante de compartirte para que tú, cuando tengas la necesidad de pedir online, también sepas cómo medirte y de igual manera tener todas esas medidas a la mano. Este tema va a estar dividido en dos vídeos. El vídeo de la semana pasada fue cómo medirme para comprar online mediciones a hombre y esta semana veremos cómo tomar medidas a mujeres nosotras mismas. Entonces, si este tipo de contenido te agrada, te interesa, te invito a que te suscribas en la parte de aquí abajo si es que aún no lo has hecho y también te invito a que le des manita arriba para seguir trayendo contenido de este tipo para ti. Para hacerlo necesitarás una cinta medidora, una libreta o algo en donde apuntar tus medidas, tanto en centímetros como en pulgadas, para que siempre las tengas a la mano al momento de comprar. También es muy importante que traigas ropa cómoda lo más al cuerpo posible para que te puedas medir a gusto. También te comento, no siempre vas a hacer la misma talla en todas las marcas que uses. Por ejemplo, en Básicos de México puede ser una talla M, mientras que en Forever 21 puede ser una talla S. Entonces, por eso siempre recomiendo tener tus medidas a la mano al momento de que quieras comprar algo. Voy a utilizar las siguientes mediciones que son las más comunes que he visto que piden en mujeres, que son cadera, largo de entrepierna, pecho, cintura y largo de blusa. Ahora vamos a medir la cadera. Es muy importante que cuando estés parada, tus piernas estén abiertas a la altura de tus hombros, no más cerradas ni más abiertas de ahí. Ya parada correctamente, vas a rodear la cinta alrededor de tu cadera en el punto más pronunciado de tu trasero, no más abajo ni más arriba, sino formando una circunferencia alrededor. Ahora vamos a medir el largo de la entrepierna. Igual, con tus piernas abiertas al ancho de tus hombros, vas a colocar la cinta medidora al nivel del piso o al nivel que más o menos quieres que llegue en tus pantalones. Y ahí empiezas a medir hasta que llegues a tu entrepierna. Y ya sabes que ese es el largo de la entrepierna del pantalón que quieras comprar. Ahora nos vamos a medir el pecho. Es muy importante siempre estar derechas, procurar no encorvarnos. Y lo que vamos a hacer es posicionar la cinta medidora alrededor de nuestro pecho en la parte más prominente de este, donde tú sientas que tienes el área más voluptuosa de tu pecho, es ahí y ahí mides. Ahora vamos a medir nuestra cintura, que es la parte más angosta entre nuestro pecho y nuestro abdomen. Rodeas con la cinta medidora esa parte y siempre ten en cuenta que la cinta no se caiga ni se ponga más arriba, que esté lo más derechita posible formando una circunferencia. Vamos a medir el largo posicionando la cinta en el punto más alto donde se une nuestro hombro con nuestro cuello. Y ahí más o menos tanteas y llegas con la cinta hasta el punto donde quieras que llegue la blusa que quieras comprar. Y por si no puedes medirte o algún imprevisto se te atraviesa, puedes recurrir a la vieja confiable, que es medir el largo y ancho de una blusa que te guste como te queda. La mayoría de las páginas que venden playeras casi siempre ponen las medidas de largo y ancho de las playeras que ellos venden. Entonces puedes ir a buscar una playera que te guste como te queda y la mides de largo y ancho. Y con esas medidas puede ser una guía muy fácil y rápida para poder comprar. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos el próximo domingo. No olvides suscribirte si es que te gustó. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.